Desde que nos encontramos en aislamiento obligatorio, preventivo, en el marco de este coronavirus, el consumo de televisión lineal y también de televisión a través de internet se ha incrementado alrededor de entre el 20 y el 30%. En este marco, las empresas del negocio audiovisual han empezado a liberar algunos de sus contenidos en algún punto para hacer más llevadera la cuarentena, pero por supuesto además pensando a futuro y en la posibilidad de capturar algunos nuevos clientes. En particular, quisiera recomendar algunas plataformas quizás menos conocidas, pero donde podemos encontrar contenidos muy interesantes. Una de esas plataformas se llama Qubit, es una plataforma argentina. Tiene alrededor de unos mil títulos, entre los que se cuentan especialmente clásicos del cine, es decir, hay un contenido mucho más seleccionado, curado, de grandes directores de cine, clásicos del cine de Hollywood y demás. Esa plataforma, que habitualmente es de pago, se encuentra en este momento en una modalidad gratuita por 30 días, así que es interesante para aprovechar. También es una buena oportunidad para conocer y para indagar un poco en las plataformas del Estado. El Estado Nacional tiene dos grandes plataformas. Una es la que produjo El Inca, Cinear, Cinear Play. Ahí van a encontrar una cantidad de series de televisión y algunas, y fundamentalmente en realidad películas, la mayor parte de ellas gratuitas, de acceso gratuito, y en algunos casos, ante la imposibilidad de concurrir a las salas de cine, hay estreno simultáneo de películas entre el cine y la plataforma. Entonces, pagando 30 pesos con la tarjeta de crédito, pueden ver películas que se estrenan en el cine, y en el caso de Contar, la otra plataforma argentina es una plataforma un poco más nueva, y que en el tiempo que llevamos de la cuarentena superó ya el millón de suscriptores, y ahí van a poder encontrar contenido nacional, y en particular, ya que muchos de los chicos están en casa y con necesidad de ser entretenidos, van a encontrar ahí mucho contenido infantil. Otra plataforma que ha llegado y que es una novedad, una disruptiva en el mercado, es Pluto TV. Tiene la particularidad de ser absolutamente gratuita y de no requerir ni siquiera el registro. Es decir, uno no tiene que crearse un usuario o poner datos personales para poder entrar a Pluto TV. ¿Qué hay en Pluto TV? Básicamente, canales de televisión en vivo que podemos ver, y también contenido a demanda, películas, series, algunas más o menos viejas, otras nuevas, pero en general hay títulos bastante interesantes. Dos recomendaciones finales. Una tiene que ver con cuando utilicen los periodos gratis, entre comillas, de las grandes plataformas, tengan la precaución de cancelar la suscripción antes de que se cumplan los 30, 60 días de gracia. Y la segunda recomendación tiene que ver con que en estos días todas nuestras actividades están mediadas por tecnología, de modo que hay que usar responsablemente internet, el streaming consume muchísima cantidad de datos, y todos estamos necesitando internet para la educación y para un montón de otras actividades. ¡Gracias!